El Celta de Vigo sigue cuajando un arranque de liga espectacular tras su triunfo por 1-2 en el estadio Ramón Sánchez Pidijuán. La primera parte del conjunto de Balaidos ha sido absolutamente imperial. Se adelantaba Nolito en una muy buena jugada personal con un tiro pegado a la cepa del palo derecho de la portería del Meta del Sevilla. Sergio Rico y marcaba el 0-2 Daniel Vaz en una buena jugada de equipo con fallo final de la defensa del Sevilla. Un fallo de coque que dejaba la pelota franca para el nuevo centrocampista del conjunto Vigués. Con 0-2 y la posibilidad de ampliar el marcador se iba al Celta al descanso y con la afición del Sevilla pitándole a su equipo por la falta de actitud y por haber dado una imagen absolutamente penosa. En el segundo tiempo mejoró el Sevilla. Tuvo actitud, tuvo garra, tuvo ganas y tuvo la suerte de marcar un tanto muy pronto. Marcaba el 1-2 Fernando Llorente tras un pase de Mariano Ferreira con prácticamente 35 minutos por delante para intentar empatarle al Celta de Vigo. Al final le influyeron mucho las lesiones a los futbolistas del Sevilla que bajaron mucho físicamente. Andreoli y Mariano Ferreira acabaron absolutamente tocados y el Celta consiguió aguantar el marcador que incluso pudo ampliar en una jugada de Yaguaspas. También pudo empatar el Sevilla en algún que otro balón colgado a Fernando Llorente. Muy buen partido en líneas generales del Celta de Vigo. Muy bien Sergio, muy bien Nolito, muy bien Aspas. Aunque no había portería en el Sevilla, el mejor Fernando Llorente, pero se le ha caído el equipo a una yemerima. La ranquedriga del Sevilla, extraordinario el del Celta de Vigo.